Pedro I reinó solamente 10 años y la historia nos cuenta que murió siendo muy joven. Esta noche tenemos un nuevo reto, regresamos al Panteón Real de San Juan de la Peña, con la misión de identificar antropológicamente y genéticamente al tercer rey de Aragón. Atentos, porque comienza Antecesor. Vivió poco más de tres décadas, reinó durante una, y en ese tiempo extendió y afianzó el reino de Aragón. A veces, la historia, la que se escribe con mayúsculas, es caprichosa. No sabemos con exactitud cuándo nació, tampoco la causa de su muerte. Sobre Pedro I, rey de Aragón, faltan muchas páginas por escribir. Pongamos nuestro grano de arena. Pedro I es el rey de su dinastía que fallece a la edad más temprana y las causas de su muerte continúan siendo un enigma. La historia y la ciencia se dan la mano en este proyecto y un grupo formado por los principales expertos en ciencias forenses y antropología nos ayudarán a conocer a los principales personajes que forjaron la historia de Aragón. Y hoy estaremos cara a cara con ellos. Este es un viaje por la historia, pero es un viaje a la inversa. Es un viaje desde la muerte hasta la vida. Hoy buscamos al último de los reyes de Aragón, que fue enterrado en este panteón de San Juan de la Peña. De nuevo, Salvador Baena, Miguel Botella, Ana Cisneros y Jesús Sobón me acompañan en esta aventura en el prepirineo oscense. Es la última etapa de nuestro viaje. Pedro I informó de sus intenciones al papa Urbano II en una carta en la que decía Mi padre, el rey Sancho, descansa en este monasterio. Con mi abuelo y muchos miembros de mi linaje. Y yo mismo he dispuesto mi sepultura en este sitio junto con mis ancestros. Así fue y así vamos a demostrarlo. Gracias por ver el video. Sé que la ciencia y la fe no siempre van de la mano y son casi bastante discutidas. Pero yo tengo especial fe en que aquí encontramos un rey de Aragón. Así que si queréis empezamos y hacemos una inspección. ¿De acuerdo? Aquí tiene algo. Una pequeña lesión. Me ha parecido ver a nivel frontal. Es mayor, bastante mayor. A nivel frontal también algún tipo de elemento figurado ahí. ¿Ves? Aquí entiendo que están separados en la bolsa y el resto de huesos podrían ser dos sujetos diferentes. Es de entender. Así a simple vista. Pongo este aquí. Mira. Claramente masculina. Sí, sí, es masculino. Y con fenómenos degenerativos ya. Menor de lo que parecía. Es menor por el pubis de lo que parece con el cráneo. Pero si es degenerativo sería más mayor de lo que pensamos. No. Vamos a ver. El cráneo y el pubis están marcando unas edades diferentes. Es preferible tomar la... Fiarse más de la zona del pubis. Sí, sí. Es muy variable. Aquí hay muchos huesos. Aquí tiene pinta de haber más de un sujeto. Vamos a sacar este material primero. No coinciden. Aquí tenemos un problema. ¿Qué no coincide esto? Mira, mira qué cubito y mira qué húmedo. No, no. No son dos individuos. Son dos individuos. Vale. Ahora mismo tenemos dos individuos. Al menos dos. Mira, el escafoides, qué grande es. Sí. Y estos son totalmente distintos. Además se ve muy bien en el color de cada hueso. Sí, tiene una coloración. Que no te puedes fiar mucho del color, pero sí, sí, sí. En este caso, sí. Me parece fascinante a la hora de ir completando el puzzle. Otro radio. Este sí que podría ser. Que falte un trozo y medio. Pero no es gordo, ¿eh? Este probablemente sea de aquí. Puede ser de este. Vamos a dejarlo y ahora vamos a abrir esto. Seguimos con dos individuos ahora mismo. En principio sí. Lo que tenemos encima de la mesa. A ver ahora la sorpresa de la bolsa. ¿Huele a humedad? Cuesta mucho el trabajo. Huele muchísimo. Se huele desde aquí. Aquí hay... Bueno, vamos a ver. Calcáneo. Teníamos uno más. Este, mira. Mira, ¿qué os parece que lo que sacamos de la bolsa lo separamos de lo demás y luego lo vemos? ¿Vale? Vamos a ver. Un barún muy joven. Estamos hablando de una fase 3. Un barún joven ya. Dos, tres. O sea, fase 3 estaríamos a partir de 20 años. Ya tiene la tuberosidad superior. Yo creo que serían 30 y algo. ¿Podría corresponder tafonómicamente con ese cráneo más, Miguel? Vamos a verlo. Además sería importante también... Porque por la dentición me parece que podría... Y por el aspecto del cráneo. Mira, el nódulo de esmor. Más brutal. ¿El qué es? Un nódulo de esmor. Un nódulo de esmor, mira. Lo que llamamos hernias intraspuljosas. Mira, el agujero ese. Que es una impactación del disco intervertebral. ¿Y eso qué generaría? Dolor de... Dolor de... La verdad. Pero eso es por un esfuerzo importante. Quizás por una caída o quizás por cargar peso. Que se hernia. Y la hernia se introduce dentro de... La hernia del disco se introduce dentro del cuerpo de la vértebra. Muy interesante. Porque además, mira, tiene la arista flava. Bueno, tiene todos los dientes. Tiene la mandíbula. A ver si esa mandíbula podría coincidir. Sí, sí, tiene más. Un cúbito. Un cúbito, a ver. Teníamos un cúbito muy gordo ahí. ¿Qué? Tíralo. Ahí, el que está ahí. Tíralo. Sí, pero es que le faltará la fractura. Está muy rota. Derecho, izquierdo, tibia. Derecho, izquierda, húmero. Hay una dismetría. Mira. Sí. Una dismetría. Mucho más pequeño uno que otro. Pero de aspecto... Ya podemos decir que el sujeto era diestro. Sí. Eso sí, porque... Salvador, ¿tú crees que podemos estar ante un miembro de esa saga real? Hombre, hay una persona joven, de género masculino, bastante bien conservar los huesos y podría coincidir. Podría coincidir. Os dejo investigarlo más detenidamente y luego sacamos conclusiones. De acuerdo. Pedro nació en torno al 1068, fruto del matrimonio de Sancho Ramírez con Isabel de Urgel. En 1072, con solo cuatro años, ya hace su primera aparición pública como heredero. En 1085, su padre le entrega los territorios de Sobrarbe y Ribagorza, asociando su poder al reino. Y un año más tarde, a los 17, contrae matrimonio con Inés de Aquitania, con la que tuvo al menos dos hijos. Pero enviudó 11 años después y se casó en segundas nupcias con una enigmática Berta. La salud de la familia real no atravesaba su mejor época y los hijos de Pedro I mueren de forma prematura. Hasta que en 1104 es el propio Pedro el que encuentra la muerte tras apenas diez años de reinado y sin dejar descendencia. Dice en las crónicas que el rey se curó de una enfermedad que era conocida universalmente como incurable. Es una cosa curiosa, ¿no?, la mención. Y se cura cuando va a visitar el monasterio, el santuario de San Miguel de Aralar en Navarra. Él había estado durante bastante tiempo convaleciente por dolores testiculares y había hecho una peregrinación en Pamplona. Hace una peregrinación andando con unas alforjas llenas de piedras, etc. Y él dice que de repente se ve curado. Se cura de pronto una noche que está en ese santuario, en la iglesia, se cura. No sabemos de qué, pero evidentemente debía ser muy importante, porque no era la primera vez que al rey le preocupaba el tema. El rey, cuando está en Sos en un momento determinado, le estalla la enfermedad y no sabemos nada más, pero luego intenta ir a Roma a ver si los médicos de Roma se la pueden curar, incluso está en Salerno. Es decir, es un hombre que va moviéndose para curar esa enfermedad tan complicada que ignoramos, pero que evidentemente le preocupaba mucho al monarca. ¿De qué pudo morir Pedro I en el Valle de Arán? ¿Una neumonía? ¿Una infección? Veremos a ver. ¿Un envenenamiento? Yo creo que estuvo sano hasta el final de sus días y que encontró la muerte con algo fortuito que nos puede pasar a cualquiera, realmente. Pues una aneurisma o puede ser un ataque al corazón o algo que evidentemente en los gusos no deja huella. Porque realmente la documentación no ofrece, aunque todos conocemos que la documentación es muy parca y nos tenemos que pasar en indicios, no ofrece conatos de que pudiera estar inactivo. Los otros reyes, en algunos momentos, aunque las conquistas igual ellos no las protagonizaran, sino sus señores, pero sí que en algún momento pudieron estar inactivos por diferentes dolencias. Sabemos las dolencias que tenían, enfermedades. Pero Pedro estuvo muy activo, es un reinado corto. Pero eso ya las crónicas no nos dicen nada, los documentos son absolutamente parcos y silenciosos y tendremos que esperar a que la ciencia y las nuevas investigaciones nos aporten esa llamada, ese conocimiento. Como ven, la causa de la prematura muerte de Pedro I continúa siendo una incógnita y de los pocos documentos que existen sobre su vida, solo hacen referencia a su infancia. Antes de tomar posesión del trono de Aragón, ya había recibido los territorios de Sobrarbe y Ribagorza, donde figuraba como rey desde hacía ocho años. El primogénito de Sancho Ramírez adquirió poco a poco desde pequeño la experiencia para reinar y de esta forma continuar y ampliar las grandes hazañas logradas hasta ese momento. En 1093 cabalga todavía siendo infante hacia las zonas de Levante para conquistar las tierras de Oropesa, Castellón, Mirabed, Monroy y Azafac. En 1095 toma la localidad oscense de Naval. En 1096 es un año clave y se arman de valor para iniciar la difícil pero exitosa tarea de conquistar Huesca. En 1098 toma la zona de Calasanz y la fortaleza del Milagro frente a Tudela. En 1100 toma Barbastro. Nada ni nadie consigue frenar a sus ejércitos. 1101 construye el castillo de Juslibol para vigilar Zaragoza y preparar una futura estrategia de ataque. Ese mismo año toma Bolea. En 1103 serán suyas las tierras de Piracés y Tamarite. Y finalmente, en 1104, tras solo 10 años de reinado, fallece sin dejar descendencia en el Valle de Arán. Sabemos su historia, pero nos quedan muchos datos sobre sus restos por descubrir. Y sobre todo, asegurarnos de que pertenecen al tercer rey de Aragón. Bueno, vamos a ver lo que nos cuentas. Porque eras poco más que un muchacho y fíjate lo importante que llegaste a ser. 92, sí. El inventario que hicimos nos llamó la atención que prácticamente estaba todo el esqueleto excepto una parte de la columna vertebral y uno de los fémures. Por lo tanto, nos iba a permitir hacer un estudio antropológico completo. Cubito. Lo que nos llama la atención es que es un sujeto más bien joven. Pedro I, los datos históricos, es que falleció joven, con 36 años. Entonces, en eso nosotros, en la antropología forense, en la edad, cuando tenemos el cráneo y la pelvis, incluso las costillas, podemos aproximarnos bastante a la edad. Estamos hablando de la fase 4A. Con las costillas daba alrededor de los 30 años, más o menos 3, alrededor de 30 a 35 años también con la pelvis, y que en las suturas craneales también podíamos ver que era mayor de 18 y menor de 50. 5,5. Por la sutura, sobre todo, la sutura palatina. La sutura palatina es la que está entre medio del maxilar superior. Está todavía, no está abierta del todo, pero no está cerrada. Entonces, un sujeto mayor de 18 o menor de 50. Por lo tanto, estamos ante un sujeto joven, claramente joven. Tenía 36 añitos cuando fallece. Entonces, es un personaje que me llamaba muchísimo la atención por conocer su historia. 53,7. La siguiente cuestión a resolver era cuánto medía. En este caso, Pedro I nos dio una talla entre 1,72 y 1,76. Y con los dientes, pues, pude también comprobar la altura y también lo comprobamos. Tanto el doctor Baena como yo, pues, cada uno por su lado hace la altura. Y a mí me sale una altura de 175,5 centímetros. Coinciden ambas. Coinciden perfectamente. Tenía la dentición, se podía ver que estaba casi completa. Entonces, lo que sí que encontramos, a nivel de los dientes, es que tenía una enfermedad periodontal, pero nos llamó también mucho la atención de que los dientes estaban desgastados. Entonces, ese traumatismo, que podía ser por un brusismo, por estrés que pudiera tener y que apretara los dientes en situaciones de más nerviosismo o incluso por la noche, produjo unos desgastes tremendos en los dientes. No tenía unos marcadores importantes de robustez, es decir, no era una persona muy robusta. Tampoco tenía lo que llamamos nosotros marcadores de estrés musculoesquelético. Es decir, no era una persona muy musculada, apenas estaba musculado. Cuando estudiamos el cráneo y vamos viendo los distintos puntos cráneo-métricos, nosotros movemos una escala del 1 al 5. Es decir, 1 sería mujer y 5 sería varón. Y luego, 2, 3 y 4 son esos estadillos en los que puede o no ser. Pedro I tiene prácticamente en todos los puntos el número 5, o sea, es un sujeto muy masculino, muy varón. La mandíbula muy marcada, los rebordes supraorbitarios muy marcados... Entonces se supone que tendría una cara con unos maseteros potentes, unos carrillos abultaditos. Incluso el temporal podría ser también porque son los músculos más potentes que mueven la mandíbula. Pero poco más podemos saber de él a través de sus huesos. Porque no tenemos descubierto en los huesos, ni causas de muerte, ni enfermedades que podamos ver por la paleopatología de los huesos. ¿Cómo morirías? El no haber encontrado ningún hallazgo especialmente traumático o de una alteración crónica indica que, evidentemente, esta persona tuvo que fallecer de algo que era muy frecuente en la época, que es una enfermedad infecciosa aguda. Tan corriente en la época que las causas más frecuentes todavía hoy en el mundo son las infecciones agudas broncopulmonares o digestivas. No podemos asegurar la causa de muerte, pero sí cómo era su físico y cómo vivió. Pero lo más importante es que antropológicamente podemos confirmar una cosa. Estamos totalmente convencidos de que tuvimos en nuestras manos el tercer rey de Aragón, que era Pedro I. Un tipo alto para la época. En la fase 4 estamos hablando de 26 a 32. ¿Tú quién eres? Eres Pedro. En esta ocasión, la antropología no ha podido desvelar la causa de muerte, ya que no aparece marcada en sus huesos. ¿Quizá fue a causa de una infección? José Luis, hay veces que los huesos no nos dicen ninguna causa de muerte ni enfermedades que hayan podido tener, como ocurre en algunos reyes. Pero sí que la historia nos habla de posibles complicaciones respiratorias. Y saber si esa mortalidad podría no estar marcada en el hueso. Bueno, las infecciones respiratorias serían unas de las más frecuentes que encontraríamos en aquellos años. Y al no disponer de pruebas microbiológicas ni haberse descubierto ni siquiera las bacterias, sería difícil saber cuál sería el germen causal. Eso explicaría el caso de que estos pacientes, estos enfermos, hubieran tenido casos de tos prolongada en el tiempo, fiebres, de una progresiva consumción. A este conjunto de infecciones respiratorias, desde la antigüedad se les conocía un poco como tisis, descritas ya por los griegos, por los médicos clásicos, por Hipócrates, etc. Descritas como un acúmulo de flema en el cuerpo de esa teoría de los cuatro humores. Incluso en la medicina clásica se hablaba de que pudiera ser una enfermedad genética, porque de padre tísico, que era como se conocía por entonces, hijo tísico. Y es porque, claro, en cúmulos, en viviendas cerradas, de poca aireación, probablemente vivirían muchas personas una vivienda, era fácil este contagio. ¿Y se podría morir a causa de un simple catarro? Un simple catarro, entendido como una infección vírica, era más difícil. Los virus, a día de hoy, no tenemos tratamiento específico, hacemos generalmente, no tenemos dos tratamientos específicos, y lo que hacemos es dar tratamiento sintomático, que en aquella época, con hierbas, etc., se podrían lograr efectos parecidos. Pero de un simple catarro como tal, un virus que viniera por aquí en periodos invernales, que fuera recurrente, no sería fácil morir, no sería habitual. Pero una neumonía, obvio, sí. Una neumonía bacteriana, o por una tuberculosis, por una micobacteria, en aquella época previa a tener, disponer de tratamientos antibióticos, tenían, vamos, de hecho, una alta mortalidad. Por mucho que investiguemos, nunca podremos confirmar la dolencia que llevó a la muerte de Pedro I. Podría ser una enfermedad respiratoria, pero lo que sí puede asegurarnos la ciencia es la identificación. Nuestra genetista, Eva Barrio, ha terminado el estudio del ADN, y hoy nos trae los resultados. Entonces, Eva, ¿podemos decir que tenemos identificado a Pedro I? Sí, a Pedro I sí lo tenemos identificado. Hemos estudiado la genética y parece ser que tenemos un varón que coincide con las características antropométricas. Entonces, podría encajar con Pedro I. En cualquier caso, la genética, si no tenemos la referencia de familiares, no nos da demasiada información sola. Vale, pero lo hemos podido comparar con el padre y el abuelo. Lo hemos podido comparar con otros restos que encajan con los restos de Sancho Ramírez y con los de Ramiro I. Entonces, haciendo el estudio de los STRs, hemos podido ver que comparten un porcentaje suficiente como para decir que son abuelo, padre e hijo. ¿El STR qué sería? El ADN genómico, el genoma humano, tiene por una parte el ADN nuclear, que es el que está dentro de la célula, y luego tiene el ADN mitocondrial, que es el que heredamos de la madre. Entonces, STR son las siglas de repeticiones cortas en tándem. Son zonas que se repiten de dos a seis pares de bases muchas veces, pero son zonas que son capaces de hacer muchas mutaciones y, por tanto, dar lugar a muchos alelos. Hace 20 años esto se hacía de una forma manual. Nosotros ahora somos capaces de hacerlo de una forma mucho más automatizada y, por tanto, mucho más fiable. Pero, además, como en este caso son padre, hijo y nieto, los alelos que están heredando tienen que venir por la misma vía. Es decir, si nosotros tenemos a Ramiro I, a Sancho Ramírez y a Pedro I, para poderlo relacionar tendría que ocurrir esto, que este, por ejemplo, tuviera 15-16, este tuviera 16-17 y este tuviera 15-16. O sea, el 16 que te marcase siempre la llave para verlo. Claro, porque esa es la única manera de poder relacionar al abuelo con el nieto. ¿Qué pasa? Que tienen que cumplir un porcentaje suficiente entre ellos, entre padre e hijo, entre hijo y nieto y entre abuelo y nieto. No vale con decir, es que en dos STRs coinciden. Tiene que coincidir, tiene que ser una estadística significativa. Vale, entonces, podemos decir que tenemos a los tres identificados. Sí. Una genética confirmada que, apoyada por la historia y la antropología, refleja una estirpe de grandes batalladores. Pedro desplegó una inusual energía combateando contra los musulmanes. de la taifa de Zaragoza. Consiguió que el reino de Aragón pisase tierras llanas por primera vez. Luchó junto a Rodrigo Díaz, el Cid, en la batalla de Bairén, venciendo al gran ejército almorávide. Luchó junto a Rodrigo Díaz, el Cid, en la batalla de Bairén, venciendo al gran ejército almorávide. ¡Luchó junto a Rodrigo Díaz, el Cid, en la batalla de Bairén, venciendo al gran ejército almorávide. ¡Luchó junto a Rodrigo Díaz, el Cid, en la batalla de Bairén, venciendo al gran ejército almorávide. ¡Luchó junto a Rodrigo Díaz, el Cid! 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 Las batallas en el siglo XI tienen mucho de historia romántica, enfrentamientos épicos y leyendas a su alrededor. En el caso de Pedro I, precisamente ocurrió una de las más famosas de historia medieval. Esta vez, en la Batalla de Alcoraz. Darío, la historia de nuestros reyes no solamente son las batallas reales, sino que también juegan un papel muy importante las leyendas dentro de esos conflictos bélicos y que también son muy importantes en la historia de Aragón. Mira, la historia en realidad es una parte muy importante de nuestra identidad, prácticamente casi toda. Pero las leyendas también juegan un papel muy importante. Y, concretamente, en el lugar en el que nos encontramos, pues la verdad que si no es la leyenda más importante dentro de lo que es la identidad aragonesa, pues seguramente está entre las más importantes. ¿Qué pasa en aquella Batalla de Alcoraz? Bueno, tenemos la versión real, desde un punto de vista historiográfico y también militar, que es lo que sucedió, o una aproximación a lo que pudo suceder, y luego está la parte, digamos, más legendaria, ¿no?, que ha adornado el fenómeno de lo que es la Batalla de Alcoraz, de la conquista de Huesca, que es, digamos, la parte un poco más, pues eso, ¿no?, un poco más fantasiosa. Sí, pero fantasiosa, pero que consta también en el propio escudo de Aragón. Claro, cuando hablamos de fantasiosa es que es completamente fantástica, sin embargo tiene una relación, ¿eh?, te pongo un ejemplo. Realmente en esos años ya existían capillas o, pues, iglesias que estaban dedicadas a San Jorge y el sitio en el que nos encontramos, el cerro de San Jorge aquí en Huesca, que es que la ermita que existe en la actualidad, que es del siglo XVI, sea dedicada a San Jorge, que ya existiera una ermita anterior en el siglo XIII, dedicada a San Jorge, y que seguramente la ermita, o, sí, la ermita de advocación a San Jorge, que ya que existe en el año 1094 ya, es muy probable que fuera, que estuviera aquí, en este Puello Sancho, el actual cerro de San Jorge, de modo que San Jorge ya estaba presente en el ideario, podemos decir, de ese momento, con lo cual nada es baladí, aunque es evidentemente fantasioso que apareciera el santo, pero tenía una relación desde algún punto, desde un punto de vista icónico, con las tropas aragonesas de ese momento. O sea, que ese caballo alado con el soldado germano, ¿no?, que aparece en esa batalla es en este punto, y se dice que entre Pedro y San Jorge son los que llevan a cabo el triunfo de la batalla. Efectivamente, hay, digamos, el apoyo, en este caso, del mártir, de San Jorge, el mártir porque San Jorge, en fin, la leyenda pertenece al siglo II, es un mártir en la Cappadocia, y que a partir de ahí se adquiere como patrón en muchos territorios a nivel occidental, estamos hablando de que San Jorge es patrón de muchos lugares, ¿no? Pero en concreto en Aragón, la primera crónica que da nombre o que explica esta leyenda de la aparición de San Jorge en el Alcoraz, en la batalla de Alcoraz, es precisamente la crónica de San Juan de la Peña, del siglo XIV, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya aparece, digamos, ese legendario, aparecerán también las ordinaciones, la cruz de Alcoraz, como se denomina, que será uno de los cuarteles del propio escudo de Aragón, en fin. A partir de ahí, digamos, que esa leyenda pasa a formar parte de la idiosincrasia, podemos decir, de lo que es la identidad aragonesa, ya desde época medieval. La batalla de Alcoraz y la conquista de Huesca, podemos decir que fue casi una venganza de Pedro por la muerte de su padre. Bueno, Pedro primero, cuando conquista Huesca, lo que hace es culminar lo que con su padre, con tanto ahínco, le había costado la vida. Es evidente que una satisfacción personal en concluir la empresa que había iniciado su padre, pues como venganza seguramente por la muerte, pues seguramente debió darse, ¿no? Necesitaba que fuesen los primeros en saber todas las novedades genéticas que hemos obtenido. Hemos querido compartir con más expertos en historia los datos de la identificación de la Casa Real. Los hemos citado en el despacho y están deseando lanzar sus hipótesis sobre este linaje. Bueno, lo que nadie esperábamos es tener a los tres primeros reyes identificados. Además, de forma absolutamente plena de cómo aparece toda la línea. Es fantástico, porque a partir de aquí hay una columna vertebral, diríamos, hablando de antropología. Y la antropología no se va en fechas, en edades. Eso también es muy interesante. Baja un tanto la de Ramiro igual y la de Sancho, pero Pedro la mantenía perfecta. O sea, ahora el problema a partir de esto no está en San Juan. Pero ahora mismo, la preocupación principal de estos expertos es cómo podemos continuar con el árbol genealógico y, si es posible, seguir investigando en otras tumbas. Porque les recuerdo que Pedro I murió sin descendencia. ¿Dónde están enterrados esos herederos? Sería clave, ¿no?, para ver realmente todas estas ramificaciones genéticas, toda esta dinastía de los primeros reyes, ¿no?, de los primeros cuatro reyes, cinco con Ramiro. Lo bueno ahora es que al tener a estos tres primeros reyes, todos los niños que apareciesen en San Pedro el Viejo o San Juan de la Peña, si son familia, vamos a saber si son familia. Podríamos saber, pregunto, porque lo desconozco, además de padre, ¿no es la misma madre para este que para este? Si ahora tenemos un hijo de Pedro que no corresponde con esta mujer, pues sabemos que había otra mujer que había tenido descendencia. No sé si vosotros alguna vez habéis descartado que Berta pueda estar enterrada en Aragón. Bueno. Porque la historia ahí nos dice... De Berta sabemos, no sabemos ni dónde era, ¿no? Sí, claro. Si era italiano, no. Si se dice en Berta de Agosta, pues se le pone el apellido, la procedencia un poco, porque como en esa zona, si se suelen llamarse, hay una tradición de llamarse Berta, pues Berta. Claro, pero no sabemos quién era Berta, ¿no? No, no sabemos nada. O sea, le construyen el gran convento que no se llega a finalizar en Agüero, pero no sabemos nada de ellos. Desde luego, la iglesia de Agüero no tiene sentido, el tamaño, no se acabó, tiene el tamaño en la cabecera y en el arranque, diríamos, de la iglesia, empezamos en las cabeceras siempre, casi siempre, evidentemente no, tiene el tamaño de una catedral, pero no tiene sentido semejante pedazo de iglesia tan enorme, salvo que Berta, en ese legendario reino de los mayos, pues fuera una especie de elemento icónico de esta mujer, que ha sido reina de Aragón, que lo sigue siendo, pero que su marido ya ha muerto y que el nuevo rey, Alfonso I, pues le concede ese reino, le da esas prerrogativas y se construye una gran, se empieza a construir una gran iglesia. Desde luego, vamos a ver si es Berta, ¿no? Es que no sabemos ni cuándo nació. Es que no podemos saber nada, lo único que podríamos saber es si está enterrada una infanta o una reina desconocida que no tuviese ningún tipo de relación genética con nadie, porque como no tuvo descendencia aparente, tendría que estar la única, bien enterrada, pero en blanco. Yo creo recordar alguna crónica que hablan de cuando muere Pedro I, se esperan un poquito a ver si Berta está embarazada, y parece que no. Pues eso, solo el tiempo y las futuras investigaciones de antecesor podrán dar, quizá, una respuesta. Lo que sí se convirtió en legado de este linaje, aunque esta vez material, fueron los lugares, los tesoros y la capital del reino. Belén, no sé si podemos decir que la Catedral de Jaca se convierte también en una herencia de reyes. Bueno, yo creo que sí, la Catedral de Jaca y la ciudad de Jaca, en general, ¿no? Porque está estrechamente vinculada a la familia real en todos sus momentos. Los inicios de la Catedral de Jaca ya estarían en época de Ramiro I, aunque realmente la monumentalidad del edificio que vemos hoy en día correspondería al gran rey de la ciudad de Jaca, que sería Sancho Ramírez. Pero sus herederos también mantendrán esa vinculación con Jaca. Pedro I se casará en la Catedral de Jaca. Es decir, Jaca va a ser siempre la ciudad de la familia real, ¿no? A pesar de que la reconquista vaya hacia el sur y cada vez la capitalidad vaya bajando, Jaca será como ese refugio familiar, ¿no? A mí me gusta pensar, Nacho, que la ciudad de Jaca y su catedral es como la casa del pueblo. Digamos que todos tenemos esa casa familiar, ¿no?, que además es un concepto muy arraigado en el Alto Aragón, en el que, a pesar de que las generaciones hayan tenido que irse a trabajar fuera, a trabajar a las ciudades, pues cuando uno quiere el descanso o cuando uno tiene un problema, vuelve a esa casa familiar del pueblo, ¿no? Y yo creo que eso era un poco el concepto que tenían los reyes de Aragón con Jaca y con su catedral. Y está muy presente la palabra y el nombre Pedro. Parece que venga del vasallaje de Sancho Ramírez, pero esa herencia del nombre también existe. Claro, la Catedral de Jaca está dedicada a San Pedro, pero en Jaca también teníamos otro San Pedro, que era San Pedro el Viejo, ¿no?, un edificio anterior a la catedral. Realmente esa vinculación puede venir por ese vasallaje del rey Sancho Ramírez a San Pedro de Roma y al Papa, lógicamente, pero también, para muchos investigadores, estaría vinculado a esa relación con el Santo Cáliz, ¿no? Porque hay realmente muchos lugares que han albergado el Santo Cáliz en el Alto Aragón que estaban dedicados a San Pedro, ¿no? El propio San Pedro el Viejo en Huesca, pero también San Pedro de Siresa, que también albergó el Cáliz, o la propia Catedral de Jaca. ¿Y qué importancia tiene el Cáliz para la familia real? Pues yo creo que el Cáliz se convirtió en un objeto también de la herencia, de la herencia de la familia de los reyes, ¿no? Y, de hecho, cuando el Santo Cáliz sale de la Catedral de Jaca para ir a San Juan de la Peña, porque un obispo de la ciudad de Jaca decide retirarse de obispo y volver a su monasterio, en San Juan de la Peña, hay unos pleitos, ¿no?, entre la Catedral de Jaca, que no quería dejarse perder esa importante reliquia. Y, finalmente, los reyes, digamos, los reyes de Aragón serán los que decidan que ese cáliz se custodie en San Juan de la Peña. Por tanto, creo que era una posesión de los propios reyes y que se convertirá en herencia de los reyes de Aragón. ¿Y tú crees que se llegan, incluso, a casar con ese propio cáliz? Bueno, pues sería posible, claro que sí, ¿por qué no?, ¿no? Si realmente esa era la reliquia más preciada en aquel momento, es verdad que no saldría, ese cáliz estaría custodiado, ¿no?, pero en momentos importantísimos, en el momento de los matrimonios, o quizás incluso en el momento de la cuaresma, que los reyes de Aragón también celebraban en la Catedral de Jaca. Poca gente conoce, yo creo que es el gran desconocido, de que el cáliz, en una de sus asas, tiene la firma del rey Sancho Ramírez. ¿Os habéis fijado alguna vez en las firmas de todos los reyes? Bueno, son curiosas, porque realmente, pues, la mayor parte de ellas son simplemente cruces, ¿no?, cruces normalmente inscritas en un rectángulo también, pero hay uno que incluso firma en árabe, ¿no? Lo que rompe los esquemas, que es Pedro I, y dices, ¿y por qué un rey tiene que saber árabe? Esto nos hace reflexionar. Por eso nos trasladamos de nuevo hasta el despacho anteceso. Muy buenas. Para descubrir más sobre este asunto. ¿Qué tal, Darío? Pues muy bien, ¿y tú? Bien, mira, a comentarte un tema que te va a gustar. Seguro. ¿Por qué respecto a la firma de Pedro I? Me llama la atención de que todas son cruciformes. No solamente dibujan, ¿no?, una cruz, pero de pronto esta persona escribe en árabe. Bueno, esto es uno de los enigmas de la dinastía de los Aragón. Porque ha sido tratado desde hace ya mucho tiempo y se han sacado algunas teorías que más o menos han sido aceptadas a nivel general, pero aún así sigue siendo bastante extraño. No solo por lo que has dicho, sino porque sorprende que firme en la lengua del enemigo ancestral, de quien de hecho va a afanarse por quitar el territorio y por destruir completamente. Primero de todo, firma en árabe Vitru ibn Sangu, Pedro, hijo de Sancho, es lo que pone en la firma. Esto implica que si el rey Pedro o el infante no sabía árabe, conocía el alfabeto árabe. Implicaba que no solo conocía las letras, sino que es posible también supiera leer en árabe. Esto es importante. La génesis y todo ello yo creo que tenemos que buscarla en dos tratados. Dos tratados de paz que firma que tradicionalmente gran parte de los autores que han tratado el tema, de hecho hay un artículo sobre ello, siempre han creído que estos tratados los firmaba Almoctadir con Sancho IV de Peñalén. Sin embargo, hay algún autor y yo estoy de acuerdo en que es muy probable que el primer tratado que firma no lo firmase con Sancho IV de Peñalén, sino que lo firmase con Sancho Ramírez. ¿Qué implicaría esto? Esto implicaría que si a partir de 1069 se firma un tratado, es muy probable que en los años sucesivos sucediera algo para que Pedro aprendiera árabe. Consiguió llegar a un acuerdo para que el hijo de uno de los principales reyes de la frontera se educara en Zaragoza. No dice que es Pedro, pero a mí me parece claro y evidente. Ahora bien, nos queda por saber el cometido de firmar en árabe. Se ha dicho que era para evitar falsificaciones, etc., aunque también se ha desmentido porque no tiene mucho sentido realmente. Pero la firma en árabe igual no tenemos que buscar la interpretación desde un punto de vista totalmente funcional, sino desde un punto de vista de la idiosincrasia y de la personalidad de Pedro. Es el primer rey que se ha educado en una corte extranjera, en una corte árabe. Su nivel cultural, por tanto, sería más alto que el resto de sus antecesores, seguramente, porque la taifa de Zaragoza era un foco de luz, de cultura, de astronomía, de matemáticas, de literatura, etc. Y eso le daba un toque distintivo. Y sobre todo porque en esta época hay una cosa de la que se habla poco. Las culturas hispanas estaban tremendamente influenciadas por el islam. Y yo creo que hay mucho en la admiración que tenía Pedro por esa cultura que luego será la que se empeñará porque será un rey cruzado en destruir. Con lo cual, yo creo que va más por ahí el hecho, más que por una funcionalidad, el firmar en árabe, pues el hecho de la propia personalidad y diosincresa de este rey que firmaba en una lengua que él conocía a diferencia de otros que no la conocían y no la sabían leer. Como ven, Pedro tuvo una fuerte personalidad. Muchos documentos lo demuestran, muchas teorías lo reflejan. Y dejó huella tras solo diez años de reinado. ¿Se imaginan lo que podría haber conseguido si no hubiera encontrado la muerte tan joven? Tras su fallecimiento, le sucedió su hermano Alfonso, que pasó a la historia como el gran batallador. Pero créanme que a Pedro solo le faltó tiempo para convertirse en una gran leyenda, a la que hoy somos capaces de ponerle rostro. la que hoy se puede hacer en un lugar de la historia de la historia y de la historia La muerte de Pedro continúa siendo una incógnita, y más habiendo muerto tan joven. Cierto es que su reinado fue muy breve, pero consiguió la conquista de Huesca, el hito más importante y complicado en aquella fecha. Dejó el camino perfecto para que su hermano Alfonso continuase su estirpe. Sus restos, ya identificados, descansarán para la eternidad. La muerte de Pedro continúa siendo una incógnita, y más habiendo muerto tan joven. ¡Gracias!